Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuente Vesido, viento, azahar Me gusta entrar con su vente Esta es la cama de Gaby y esta es la mía separadas por una finísima línea que puede ser atravesada y Gaby se muere de miedo y Gaby está en el baño acaba de tirar de la cadena habrá cagado fino ¿Estás hablando solo? ¿Tú te das cuenta que hay dos hay dos alas en las manos? ¿Tú te das cuenta que has salido del baño? ¿Qué haces? Un rasco a las arreglas Cuidado, eh Y no hay escobilla ¿No hay escobilla? No hay escobilla ¿Y con qué tal limpio el culo? A ver, el culo no lo limpio con las escobillas ¿Ah, no? No ¿Pero el escobillo es para limpiarse el culo? Claro Y el papel para limpiar el culo no lo haces, ¿no? ¡Aaah! Vale ¿A qué haces? Eh, no No Quita ya eso Mira que nos encontramos aquí por la mañana Vamos a hacer el test de vos Nosotros fuimos a dormir Tú también Yo también Directa Me veis la voz A ver, diálogo Hola, abuela ¿Está mejor? Está mejor O sea, que podéis haceros una idea de cómo estaba La habían nombrado interlocutora para las acciones de paz en Afganistán Sí Y es más Hacía más avances que lo que había hasta ahora Vale Muy bien Estamos en el puente de Triana, los mentalistas Y este es el río navegable de Sevilla Como podéis ver, allá al fondo es donde salió Colón Por el puerto de Palos Esa es la torre del oro Y por ahí detrás está la Giralda Ahora mismo no se ve Una de las cosas que hay en este puente El puente de Triana De este lado está el barrio Triana Y de este lado pues Tienes ya lo que es Sevilla, ciudad Es que la gente viene aquí Y pone candados Escribiendo pues Evidentemente pues las parejas Las fechas Este de 2011 Este 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 iba en serio Este iba en serio Estos son rollos Hay de todo tipo La gente pone candados con parejas Y es bonito ver porque ya Ya no solamente estoy buscando los habituales Sino que hay alguno gay Como este de aquí Esto no es serio Y ahora pues vamos a ver algo que de verdad nos interesa a los mentalistas Este peso Es algo muy antiguo Dice Conozca su peso y su suerte Aquí la respuesta Ya aparecía la respuesta Por aquí venía el peso Y dice Sin resortes Solo por 10 céntimos ¿Cuáles son las preguntas que hacía la gente? La gente se subía aquí al peso Y giraba esta rueda Para elegir la pregunta que quería Ahora está estropeado Ya no funciona Y lo que la gente preguntaba era ¿Haré buenos negocios? ¿Cuál es mi talento? ¿Me tocará la lotería? ¿Me querrá mi suegra? ¿Cuántas veces me cazaré? ¿Serán dichosos mis amores? ¿Cuánto viviré? ¿Y qué seré yo? Ahí lo tienes Una máquina de predicción De las que Ya no existen Ahora la máquina de predicción ¿Qué es lo que se llama? ¡Sí! ¡Sí! Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuente Vesido viento azar Me gusta estar con su gente